Mal fin de semana para los equipos locales en la última jornada deportiva. La coineña cayó el sábado en casa en el pabellón polideportivo del Rodeo... ...frente al club deportivo carmonense. El partido finalizó con un marcador de 1 a 3 para los visitantes. La Unión Deportiva baja así hasta la undécima posición de su categoría. El próximo fin de semana se medirá al equipo que ocupa el segundo puesto en la tabla... ...la asociación deportiva Jerez Futsal. Y tampoco tuvo suerte ayer el Atleti de Coín... ...que también sufrió una derrota en casa en el campo municipal de la Fuensanta. El Arena de Armilla se llevó los tres puntos de la jornada... ...con un tanto ante la falta de goles de los locales. El Atleti se mantiene décimo en la clasificación... ...y el próximo fin de semana visitará al Villacarrillo Club de Fútbol... ...que se sitúa a tres puntos por encima del Coín.